Yo no me conformo con veros Y no son emociones, no sin recupero Pero Me jugaron Defensa Demasiado tiempo Me amanezco Aquí en la frontera Y te espera Y ahora no tiemblo Cada momento robado Lo recupero Sin pedirte disculpas Que ya no espero Un segundo que pase Solo recuerdo que No dará ya marcha Tras Si Tengo solo una vida Yo sé lo que quiero De mi solo emociones Distinta a ser El infinito No me basta La quietud O la tormenta Da igual lo que sea Dime que si Que luz te deja Sin alguien Tarde En la última noche Del año Sando al infinito A mí A partir de ahora Ya no me conformo con veros Y no son emociones Distintas de cero Oh sí Y no son emociones Dime que yo no tenia a ti A partir de ahora Yo no me conformo con veros No me solo emociones Quiero No me no Quiero Quiero solo emociones Distintas de cero No me conformo con veros Buenas noches ¡Gracias por ver el video!